Otra vez en la comisura de tu boca Otra vez en la travesura de tu piel Otra vez en mi cama quiero verte loca Y morderte otra vez Otra vez en la calentura de tus labios Otra vez cautivo de tu desnudez Otra vez en la media luna de tu hombre Yo te sigo otra vez Hoy el sol salió para no ponerse Engaño a la luna para verte siempre No llegué hasta ti para no tenerte Yo vine a este mundo para complacerte Dale, a mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales en casa, en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes irracionales Tú haces que pierda hasta los modales Que todos sepan que eres mi hembra La reina de todos los carnavales A mí me gusta que me acorrales Que todos sepan que eres mi reina Mi reina Otra vez entre las costuras de tu ropa Otra vez en la cobertura de tu piel Otra vez que mis labios beban de esa boca Otra vez, otra vez Yo creo que no existe la mala suerte Quisiste ser diferente Las malas lenguas andan diciendo que no me quieres Hoy voy a hacerles fiel a mis sentimientos Bailaremos juntos Hasta el fin del tiempo Dale, a mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales en casa, en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes irracionales Tú haces que pierda hasta los modales Que todos sepan que eres mi hembra La reina de todos los carnavales A mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales en casa, en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes irracionales Que todos sepan que eres mi reina El sol es una perla Que brilla cuando andas Te sigue a todas partes La calle es donde bailas Me suben los colores Al vuelo de tu falta Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Tú eres mi perla Dale, a mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales en casa en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes y razonales No hace que pierda hasta los modales Que todos sepan que eres mi hembra La reina de todos los carnavales A mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales en casa en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes y racionales Que todos sepan que eres mi reina Mi reina otra vez